Y este viernes se reúne el Consejo Superior Tripartito para buscar poner en práctica las medidas dispuestas por el Gobierno. Sobre el mediodía lo hará para el sector público, en la tarde para el sector privado. Desde la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay se argumenta que pueden existir sectores que no estén en condiciones de reajustar salario en la próxima ronda especial de negociación colectiva. Nosotros tenemos en el sector comercio y servicios unos 30 grupos que tenemos que conversar con ellos una vez que tengamos el planteo concreto a ver qué es lo que opinan sobre ese planteo. Nosotros estuvimos analizando, la mayoría de esos grupos tienen ajuste o en enero o en julio del 23. Y bueno, ¿estará en ellos aceptar adelantar el ajuste o no? En primera instancia, ¿ustedes creen que a nivel de comercio y servicios hay escenario para adelantar el ajuste? Hay sectores muy diversos. Hay sectores que han andado muy bien, que son los menos, y hay otros que no. Y la mayoría de los grupos estos que habían negociado relegar el ajuste al año 23 era porque eran sectores que no estaban andando bien. De hecho, por nombrarte un par, están tintorerías, peluquerías, que están muy vinculadas a eventos y que recién están arrancando a trabajar nuevamente. ¿En ese escenario cree que ahí es donde puede no haber posibilidad de renegociar? La veo muy difícil. Igual, bueno, vamos a conversar con todos ellos y bueno, a escucharlos y después vamos a transmitir lo que nos comuniquen. ¡Gracias!